Buenos días. Vamos a ver la última parte de lo que es la estructura de nuestro informe. En este caso estamos hablando sobre la conclusión. Aunque es un poco más corta, no quiere decir que la conclusión no sea importante. Por lo contrario, es la última parte que se debe de redactar en cualquier texto, en cualquier informe, pero éste debe emitir el conocimiento que se adquirió durante la investigación o durante la lectura, según sea el caso, y se explica los resultados obtenidos. Asimismo, un breve análisis de lo que nosotros conocimos en ese momento de estar investigando. Allí es donde se da el cierre de esta lectura o de esta investigación mediante la explicación de los argumentos y afirmaciones de todo nuestro trabajo. Se puede decir que con la conclusión se pretende producir un pensamiento crítico o reflexivo. La conclusión prácticamente es donde se intenta conducir hacia un aprendizaje, ya sea en quien lo formula o hacia los demás. De ese modo, una conclusión puede servir para aportar nueva información que sea relevante sobre dicho tema, para demostrar cierto aprendizaje producido en la consideración de ciertos datos obtenidos en esa investigación, para reflexionar sobre la relevancia de alguna problemática en particular, de algún suceso o de algo que ya está establecido en dicho argumento. Brindar consideraciones respecto al modo apropiado de pensar en dicho problema. Y finalmente, para transmitir la experiencia personal que se tiene de lo que estamos argumentando o de lo que queremos argumentar y de su abordaje en relación al tema. Tu actividad del día es muy sencillo. Vas a redactar, vas a narrar tu conclusión final sobre tu informe. En relación al mismo tema que hemos venido trabajando desde hace clases pasadas. Espero que tengas un buen día. Nos vemos más tarde para ver cómo te quedó la conclusión. Que tengan lindo día.